Aquella tarde, las cosas no andaban muy bien con mis pensamientos Salí a caminar por mi barrio, los pies me llevaron al parque Me senté en una banca, de pronto un abuelo se sentó al lado mío Y él me dijo a mí, yo Hola joven, vengo de la calle 15, me llamo Gabriel, viudo de la vieja Crystal City Tal vez no te importe pero te veo triste, tus ojos hablan por ti Las lágrimas resisten, no sé el motivo de lo que te enviste Yo puedo ver las aulas y las tuyas surgiste Perdón, te estoy molestando, este anciano persiste ¿Qué puede ser tan malo? Dime qué es lo que perdiste Hola, soy Camilo, no he perdido nada, tranquilo Solo que no sé, siento que yo soy el perdido Pienso demasiado y no he podido quedarme dormido Me siento como anclado, tanta fama y tan hundido Yo canto tío y soy algo conocido Pero cuando no lo era, no existía el lío Es plena primavera y siento tanto frío Claro, no he encontrado la mujer, el amor no es mío Yo, un gusto joven, a un cigarrillo te invito No conozco tu música pero te felicito No lloras por nada, te quedas para este viejecito Eres bendito, hombre, no veo cuál es el delito Te contarán mi vida de leyendas y mitos Casado tres veces, separado más de cinco Fui capitán de un barco y torturado por milico Veinte años de exilio, malas de tiran y te explico Estaba escrito cuando perdí a mi hijo Morí junto con él, pero reviví en el rito Tú estás cabrito, ahí me recuerdas a Pedrito Como lo extraño, buenos años, lo reviviría todito Eres músico, me dice Rambo, cuídate del mambo Somos colegas en mis tiempos, yo era rey del tango Alcool y droga en mí, en alto rango Me consumieron pues, aún estaría cantando Muchos años me dieron pasando por las sombras de la soledad Y en mis hombros salgando el dolor que a nadie quería contar Y ahora me das tu amistad recordándome quién era yo Y tuviera la oportunidad de a mi gente pedirles perdón Yo lo haría, después de haber viajado por mis propios recuerdos Giré para volver a mirar al abuelo, pero ya no estaba Ahora pienso que no es eterno cada momento Que debemos aprovechar al máximo nuestro tiempo Para que cuando lleguemos a viejos, no caigamos en arrepentimiento Bueno, yo soy uno de tus tantos, tantos, tantos abuelos Cuando era chico, los soñaba con que llegara este día La vida le dio, camino, camino, camino Los dos se miran de frente para estar acompañados Porque veo al final de mi rudo camino Que yo fui el arquitecto de mi propio destino Charlie Jacks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!